Hola Vanessa, televidente, muy buenas tardes, pues tres de los uniformados permanecen todavía en un centro asistencial aquí en la capital de norte de Santander y cinco más ya fueron dados de alta. Todo ocurrió aquí en este sector, en el parque lineal, en el centro de Cúcuta. Hasta este punto llegan aproximadamente unos 20 uniformados para hacer su formación diaria y poder iniciar sus tareas. Estaban justo aquí en este punto cuando exactamente ese fue el hueco que dejó la explosión y dejó heridos a los ocho uniformados. Lo que las autoridades en estos momentos están investigando es cómo resultó ese artefacto ahí y quién lo pudo haber instalado. El atentado terrorista se registró en la avenida Cesta con calle Cesta en la antigua plaza de Mercado de Cúcuta, sitio conocido como parque lineal. Un artefacto explosivo estalló cuando un grupo de policías realizaba la formación habitual de la mañana. Inmediatamente el pánico y la confusión se apoderaron de los habitantes del sector. Una explosión y el policía cayó desmayado, entonces se lo llegaron hasta allá y allá se despertó, iba vivo. Y se lo llevaron para la hospital y dicen que son tres los heridos, los muertos, pero yo lo vi que iba vivo y era una sola persona. No, ese fue ese desesperado, ese fue tenaz, todo el mundo quedamos aturdidos, nadie nos miramos, vinimos a ayudar y no nos dejaron entrar, antes nos agarraron a todos, nos interrogaron a la ley. La policía informó que ocho uniformados resultaron heridos. Nosotros, afortunadamente no tenemos ninguno con riesgo de muerte y estamos en este momento en la verificación y búsqueda de información para dar con el paradero de estos terroristas que atentaron contra nuestras unidades policiales. Justo aquí, cuando los policías se estaban formando en horas de la mañana en el parque lineal, fueron sorprendidos por un artefacto explosivo. El coronel de la policía metropolitana de Cúcuta está ofreciendo una recompensa a quien suministra información sobre este hecho delictivo ocurrido aquí en la capital norte santandereana. Las autoridades creen que guerrilleros del ELN fueron los autores del ataque. Esto es un hecho absolutamente incomprensible, inhumano y que habla mal de la disposición del ELN para la paz. A esa hora, las autoridades tienen acordonada la zona, mientras personal antiexplosivo adelanta la inspección del lugar donde se presentaron los hechos. Y precisamente esto es lo que están haciendo las autoridades, aumentando la seguridad aquí en Cúcuta. Hay retenes también en diferentes puntos de la capital norte santandereana. Justo también hace unos minutos estuvo o llegó aquí a Cúcuta el general Palomino para hablar de este tema. Más adelante le tendremos más información sobre este atentado contra la fuerza pública en Cúcuta. Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol.